Tu nombre fue mencionado recientemente el día de hoy. Manifiéstalo y acéptalo si esta lectura salió para ti, amén. Hay alguien que ya no está contigo pero no te puede olvidar. Es una persona de tu pasado y ahora mismo te espía mucho por redes sociales. Recientemente esta persona discutió con su nueva pareja porque se le salió mencionar tu nombre. Esta persona no va a descansar hasta volver a comunicarse contigo. Veo que te va a buscar para pedirte disculpa porque te ama porque reacciona de esa manera en su corazón hay amor por ti. Consulta gratis, ve a mi perfil, decrétalo.